Otburri, Chico Star, solitarios con el ti, para ti Facebook, amigas y amigos, que le gusta la música, chico. Amigas y amigos, que nos acuse, que sigan diciendo, que todo lo nuestro, no debe seguir. Si nos queremos, así lucharemos. Por nuestro cariño, no debes llorar. Chico Star, tú eras en mi vida, lo que yo soñé. Eres tú un ángel, que yo adiviné, y nunca pensé, que fueras así. Hoy de mi cariño, ya nada tendrás. No, no lo hubieras hecho, sin antes pensar. Que yo te quería, que mi corazón, era solo tuyo, y con nuestro amor. Fuimos tan felices, siempre los dos. No, ya no quiero nada, nada de ese amor, que me diste tú. Sí, ese es mi destino, y me duele tanto. No quiero sufrir, no quiero tu amor. No, ya no quiero nada, nada de ese amor. Sigue diciendo que siempre, la culpa la tengo yo. Sigue creyendo en tu orgullo, nunca se te quitará. Pero nunca digas, que por mí, todo acabó. Rompes mi amor en pedazos, sufres igual como yo. Diles lo que nos amamos, deja hablar tu corazón. Pero nunca digas, que por mí, todo acabó. Si tú sabes, que todo mi amor, es para ti. Que te quiero, y te necesito, siempre junto a mí. No hagas caso, de lo que te digan, si todo es mentira. Piense en nuestro amor, que hoy no ves, como son las cosas, quieren separarnos. No debes creer, nuestro amor, juntos para siempre. Solo eso existe, entre tú y yo. No llores, corazón. No llores, corazón. No quiero verte triste, una vez más. Se fue y solo, triste te dejó, cuando más le entregabas tu amor. No llores, corazón. No llores, corazón. No quiero más sufrir, por ese amor. Si sabes que se fue, no vendrá. Otro amor, se la llevó. Sufrir, me toca a mí, en esta vida. No llorar, llorar es mi destino, hasta el morir. No importa que la gente, me critique. Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz, con un cariño. Le di todo mi amor, sin condición. edición, brilli otro de los niños, Scale , Tal vez, fuese mi error, quererla tanto, y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir, por culpa de mi error. Y ya se va, y no volverá, es mejor que ya no vuelva más, solo irá y yo vuelvo a amar, o es traición de amor, que no perdonará, y nuestro amor fue pasión, jamás creí que tú me puedas más, y a tardes para implorar perdón, si mi amor se fue, y qué sé yo. Cuando tengas un amor, no juegues con él, porque llega el día en que cambie mi cuenta de vez, y lo que pasará, tú ya lo sabrás, ya no te querrán. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí, también me dijeron que cuando lo haces, lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda en hablar de mí. ¡Gracias!